y estuvo bueno a mí me gusta mucho si a mí me gusta mucho el tema del planeta porque se puede mostrar todo y es bastante bueno de verdad que sí vamos a bueno primero vamos a indicarles qué es los temas que vamos a tratar y la temática pues obviamente entonces bueno el tema el curso ya saben que va a ser razonamiento matemático voy a escribir por aquí el costadito el curso es razonamiento matemático buenas tardes profesor buenas tardes ángelo hola cómo estás cómo estás tiara cómo estás adriana cómo les va bien me alegra y el tema este el tema es cripto aritmética cripto aritmética han escuchado eso de cripto aritmética profesor es en aritmética o en álgebra no este es en razonamiento matemático yo sí profe yo sí he escuchado muy bien calcular el número ok no escucha muy bien que qué no 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 te preocupes ustedes si me escuchan bien me escuchan chévere sí profe ok entonces el temario de razonamiento de rm va a ser este cripto aritmética cripto aritmética y este lo otro va a ser orden de la información orden de la información entonces esto es para que ya sepan más o menos información para que no me puede esperar voy a buscar mi libro sí 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 bueno ojo pero profe dígame dígame yo por lo que entiendo de cripto aritmética o sea por lo que he escuchado ajá es de que es algo como tipo una ecuación con números que se representan en letras eso es correcto ya tú vas a ver que va a ser demasiado easy demasiado easy vas a ver para empezar cripto aritmética vamos a empezar por parte cripto aritmética está compuesta por dos palabras miren 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 dos palabritas primero cripto que en latín cripto en latín significa que es oculto cripto significa oculto pero si tenemos que poner el temario no 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 yo se los doy para que usted sepa los temas que vamos a manejar ok esto es opcional ok ay ya profesor ya no 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 hace falta pero se lo pongo así para que o sea para que sepa que esta semana y la próxima vamos a trabajar estos temas ajá entonces cripto significa número oculto luego en relación con aritmética bueno aritmética usted sabe que es aritmética del latín viene que es número entonces aritmética corresponde a número aquí eso es entonces si usted une esas dos palabras que salen muchachos número oculto número oculto claro eso es correcto eso es correcto entonces vamos a entender esto ya les voy a mostrar fíjense vamos a hacer un primer ejercicio para que vean que es muy sencillo ahora muy sencillo ejemplo ya déjenme buscar un momentico mi agua ya va si ok ya listo listo estaba tomando agüita ok ok un ejemplo muy sencillo puede ser este muchachos esto está aquí si se ve bien si se ve bien ok ok yo le puedo colocar por ejemplo por ejemplo si usted tiene puede tener los siguientes números mire tiene A B Uy A B más 3 y 7 entonces aquí vamos a tener que esto nos va a dar igual a quién bueno aquí nos va a dar igual a 0 y aquí después nos va a dar 23 entonces ajá tengamos mucha atención con esto tengamos mucha atención fíjense y me piden calcular A y B entonces me dicen ejemplo este hallar A y B ok entonces fíjense aquí con esto ok ok entonces vamos a pensar bueno esto creo que el 23 es muy grande vamos a cambiarlo a 3 ya va déjame colocarle aquí más bien 13 porque si no me va a dar muy grande vamos a colocarlo aquí 3 ok no es 23 sino 3 ok ok listo muy bien muy bien muy bien ok para empezar me están diciendo ajá sí sí todos ven el ejercicio profesor el número A y B sale en 93 ajá ya vamos para allá vamos para allá vamos a ver si es verdad lo que me dices tú caballero ángelo fíjense la idea es que sumemos B más 7 y me de un 0 wey pero ya va como así que me de 0 me puedes dar 0 no profesor pero te puede dar 10 ah te puede dar 10 y llevas un número o sea estás llevando un número entonces cuánto debería ser B vamos a colocarlo como aquí como en una ecuación como me mencionó hace ratico Leo como que B más 7 tiene que darme 0 o sea un 0 ah pero en realidad no puede darme 0 tiene que darme 10 ah entonces cuánto debe valer B 3 3 vamos bien hasta aquí si estamos chévere pues ahora hay una manera más fácil hay que restar 130 y eso nos da A y B claro que sí muy bien ángelo eso es lo que me encanta de la matemática que por cualquier manera que tú lo hagas vas a tener un resultado eso está perfecto ya lo vamos a hacer por ese método que me contó ahí fíjense también si tienes A más 3 más 1 que fue el 1 que tienes acá debe darte bueno 23 bueno si me debe dar 13 entonces 1 más 3 me da 4 me da más 4 y cómo hago para que luego me dé este 13 bueno paso este 4 negativo y me queda 13 menos 4 profesor profesor ajá en el título dice cripto aritmética sí ah le coloco aquí la ya así mejor ya ahora sí buenas tardes profesor buenas tardes buenas tardes profesor donde dice tema ahí aritmética es aritmética con T ah ya va aquí mi niña aquí ah gracias ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi gracias Daniela aritmética si me comí la T gracias ajá entonces bueno profesor pero Ángelo me dice profesor hay un método más fácil o sea acabo de encontrar que A y B es 93 no entonces tú puedes decir como que mira A y B es igual a 93 y eso es correcto pero Ángelo me dijo profesor yo no puedo más bien 130 menos 37 me da lo mismo sí y eso es verdad y eso es correcto de las dos formas que usted lo haga o restando o haciéndolo sin paso por paso va a obtener el mismo resultado hasta aquí estamos de acuerdo todos muchachos sí ok sí sí estamos chéveres sí estamos bien con esto ahorita alguna duda con esto no no profesor se entendió chévere eso eso me alegra mucho me alegra mucho ahora sí vamos con unos ejercicios más de nivel vamos con unos ejercicios más de nivel vamos a hacer profesor podría volver a hacer el ejercicio porque no estuve para verlo para hacer está sencillo mira mi niña tienes aquí este A y B más 37 y el final te da 130 y te pide hallar A y hallar B entonces hicimos un método que B más 7 me da 0 pero no nos puede dar 0 sino que nos puede dar 10 entonces aquí despejamos B y 10 menos 7 me da 3 hasta aquí está muy chévere sí sí entonces llevamos un numerito un número 1 y tendremos A más 3 más el número que llevamos me debe dar 13 entonces aquí despejamos la A y nos dio A igual a 9 entonces A y B es igual a 93 ahora sí sí muy bien ahora sí vamos a continuar con otro ejercicio vamos ya que Araceli me dijo que lo entendió ahora sí vamos con más ejemplitos sencillitos eh recuerden muchachos que vamos a tener dos semanas por ahora gracias pues vamos a tener dos semanas por ahora de relacionada a este tema muy bien entonces vamos a ver este caso yo quiero ver cómo usted hace este caso fíjense bien lo que le voy a poner acá me pide hallar A más B más C más D y se cumple esto sí bueno ah bueno mira aquí esto sí eh 2 A B A más D 3 4 2 es igual a AC 17 ok entonces fíjense lo que vamos a hacer aquí muchachos vamos a tener mucha paciencia ok ahora fíjense esto ok hasta aquí alguna duda con respecto a la criptorismética que es un número oculto ¿sí? ¿alguna duda hasta aquí? ¿alguna duda hasta aquí muchachos? no ok entonces ahora sí vamos a empezar con otra ejercicio más más interesante ok entonces para empezar vamos a entender me dicen me piden A B C y D la sumatoria de esos cuatro de esas cuatro cuantidades ¿verdad? ahora y me están diciendo que 2 A B A más D 3 4 2 es igual a AC 17 entonces lo primero que debemos hacer muchachos cuando usted posea que esta es una barra que es una cantidad entonces usted sencillamente lo primero que debe hacer es representar de manera vertical vertical es representar de manera vertical vertical ¿qué cosa? la operación es decir que lo vamos a hacer de esta manera representa entonces vamos a tener 2 uy ya va un momentito vamos a tener 2 A B A ¿más quién? D D 3 4 2 ajá D 3 4 2 y esto va a ser entonces voy a colocar aquí mi operación profesor y no coloca las barritas no hace falta porque ya aquí vamos a operar esto va a ser igual a quién? A A C y 17 ok ya que usted después hizo esto ahora sí hay que empezar a hacerlo con K ¿no? vamos a empezar a hacerlo con K por favor fíjate bien muchachos aquí no es tan fácil como hicimos anteriormente que podíamos restar y y y y y y no hay que hacerlo por partes ok siguiendo el ejemplo que hicimos hace ratito ¿qué podemos plantear aquí muchachos? ¿quién da? ¿quién me da alguna idea? ¿qué podemos plantear aquí? la propiedad distributiva ¿cómo? la propiedad distributiva no no entendí lo que me dijiste pero eso ahora ya sé cuánto vale cada uno ajá pero ya vamos con calma entonces ¿qué es lo que podemos hacer aquí? eso dice cuántas sumas muy bien papá te felicito bien brillante eso está bien lo que sí podemos hacer aquí es que sabemos que A más 2 nos debe dar 7 entonces vamos a plantear primero vamos a plantear tenemos ayúdenme aquí muchachos A más 2 nos va a dar 7 ¿están de acuerdo todos aquí muchachos? sí entonces ¿cuánto debe valer MIA muchachos? ¿cuánto vale A? ajá ¿cuánto vale A? 5 5 excelente entonces aquí vale 5 ya tienes tu primera respuesta y luego ¿cuál debería ser el siguiente muchachos? ajá siguiendo el orden B 4 ajá más 4 ¿cuánto debe darme? 11 ajá fíjense bien lo que me acabaste de decir eso está correcto porque no nos puede dar 1 ¿verdad? debería darme en realidad 11 ¿verdad? pero que 11 profesor claro entonces eso está correcto voy a dar 11 entonces ¿cuánto vale B? a 11 7 muy bien entonces ¿qué es lo que debe dar? 7 profesor ya le puse los resultados en el chat muy bien aquí me estás escribiendo creo que sí déjame verlo con carnita ok luego ¿cuál sería mi siguiente operación? C ajá ¿cuál sería mi siguiente operación? C A A A más 3 ajá A más 3 debe darnos C ok 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 pero ya va ya hace ratito no calculamos el valor de A sí profesor es 5 entonces sería 5 más 3 sería 8 pero ya va ya va ya va ya va ya va pero este 7 digamos aquí nos dio 11 ¿no llevamos también un numerito aquí? un 1 sí ah sí profesor sí ah entonces este que está aquí le vamos a agregar un más 1 entonces le vamos a agregar aquí más 1 entonces sería 9 profesor ajá mmm no 9 Daniela ¿por qué? porque estamos sumando las cantidades tiene que darnos C entonces ahora sí vamos poco a poco a ver aquí a ver aquí tienes entonces eh ah no sí exactamente 9 gracias entonces aquí nos da el 5 sería A igual a 5 más 3 más 1 4 y C entonces lo que dijo Daniela que C vale 9 el profesor muy bien hasta aquí ¿se entiende todo? ¿está alguna duda? se entiende todo ok el profesor se entiende muy bien los felicito excelente que ustedes son maravillosos que alegría entonces el último ¿cuál nos falta? ajá D D más 2 ajá claro 2 más D tienes que darnos eh A supuestamente A pero ya va no sé nos debería dar A entonces D sería 3 profesor ajá entonces claro muy bien muy bien claro porque aquí la A vale 5 vale 5 y entonces si tú este 2 que está positivo se resta pasa negra eh exacto D vale ya va D vale 3 como bien me dijiste correcto ¿puedo ir hacia la derecha? ¿puedo moverme hacia la derecha? ¿puedo moverme hacia la derecha? espere un rato profesor no no espere profesor esta solución porque estoy ok no no hay problema no hay problema no hay problema yo espero espero ahí para eso está muy bien lo que usted me acaba de decir lo felicito de antemano porque es una persona excelente correcto Ángelos y ya me mandó la respuesta y eso está chévere 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 ya vamos a hacer eso muy bien muy bien chévere 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 ya vamos a hacer eso otra pregunta otra pregunta otra pregunta vamos a ver entonces vamos a hacer eso esto lo vamos a hacer en la lista esto es cuando estamos en suma y resta ¿no? vamos después a ver cuando tengamos la multiplicación y la división ok entonces vamos a tener un poquito de paciencia este tema es bastante sencillo si logramos entenderlo la primera bien ya ustedes van a ver que a futuro va a ser mucho más fácil ok ok los espero muchachos no se preocupen profesor dime profesor ya acabé oca 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 gente que está viendo lo bromeando profesor profesor bueno ya vamos a empezar muchachos ¿sí? si ya terminamos vamos a hacer esto ¿sí? vamos a continuar perfecto entonces vamos a trabajar ahora esto ¿sí? ok muy bien muy bien entonces vamos a seguir ¿sí? podemos oca entonces bueno ya que tenemos esta barra de herramientas está como aquí listo ok ya que tenemos todos los resultados muchachos ¿qué nos falta por hacer? bueno la conclusión ¿no? la conclusión si me piden la sumatoria de todos esos números entonces me están pidiendo sumar 5 más 7 más 9 ¿y más cuánto? ajá ¿más cuánto? más 3 más 3 más 3 entonces toda esa sumatoria muchachos ¿cuánto nos da al final? 24 24 ok es que quería activar mi micrófono pero es muy difícil tranquila, tranquila hasta aquí está todo chévere ¿sí se entiende bien? sí profesor ok ahora vamos a hacer uno más vamos a hacer uno más creo que les puedo dejar vamos a hacer uno más vamos a ver qué tal ok ya ya sé con cuál vamos a llegar este ejercicio es bien chévere es bien bonito vamos a pasar por acá huacata 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 samina mina eh eh huacá huacá eh eh samina mina samina ah 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 entonces vamos a hacer esto ¿a su profesor cómo canta? ajá claro hombre mira yo canto en el baño en la ducha pero a veces la gente no le gusta porque canto muy bien Muy explícito, creo que ha sido, profe ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué dime, dime? Que muy explícito ha sido, creo que, profe Perdón, perdón, ok, no lo tomen mal, muchachos Bueno, pero ¿sabes? A mí también me gusta cantar, no, de verdad, sí me gusta cantar ¿Qué le gusta cantar a ustedes, muchachos? ¿Qué canción le gusta cantar? No sé, profesor, pero cuando fue a recoger su agua yo lo escuché cantando también, profesor Ah, sí, cuando fue a buscar, ah, de verdad, ay, qué pena, por Dios, qué pena Qué bárbaro Bueno, la cosa es que, muchachos, uno, la vida de verdad es una y debemos agradecer por cada día Y uno tiene que ser feliz A veces hay personas que están siempre molestas Quizás por las preocupaciones de la vida Esas personas, profesor, ya son hígadas Son privadas, son privadas No, son hígadas Ah, claro, sí, entonces, yo de verdad lo que les aconsejo Muchachos es que estén felices y ya, no queda de otro, tienen que ser felices La vida hay que disfrutarla alegremente Claro, exactamente, y siempre sanamiento y cuidarte, ¿ok? Ahora sí, muchachos Vamos a hacer el siguiente ejercicio Muy bien, vamos a entender, bueno, primero vamos a tratar de entender este problema Me dicen que si a más b, ya, me faltó aquí un numerito Si a más b más c es igual a 13 Entonces, si a más b más c es igual a 13 Hay que calcular todo esto Profesor, eso está muy difícil No, 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 tú vas a ver que está muy fácil Primero En el anterior ejercicio, ¿qué fue lo que hicimos? Lo expresamos de manera vertical u horizontal Vertical Ajá, entonces vamos a expresar toda esa operación de manera vertical Entonces vamos poco a poco, ¿sí? Vamos poco a poco Vamos a colocar aquí como que Primero sería a más a más a El otro sería b más a A más c Y c, c, a Y el último a, c, b Y el último sería c más b C más b, más b Oca ¿Sí? Hasta aquí estamos chévere Y bien calcular todo esto ¿Cierto? Ok Sí, profesor Ok, vamos a estar muy pendientes Vamos a identificar Vamos a ver El dato que se están dando es que A más b más c es 13 ¿Cierto? Entonces Observemos aquí la primera La primera columna, muchachos Miren, tenemos aquí A C A B Y B Óyeme, óyeme, óyeme No tenemos aquí esto, mira A Más b Más c ¿No me estaría dando un número ahí? ¿Qué estamos bien? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis A ver Un, dos, tres, cuatro, cinco Ya que me faltó Ya que me estoy comiendo un numerito Una cantidad Tengo A, A, A B, A, C C, C, A A, C, D Y C, B, B Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis A, A, A B, A, C B, B, C Aquí me faltó más B, B, C Más B, B, C Ahora sí Entonces Ahora sí Me faltó nada más esa pequeña línea Esta última Más B, B, C Ahora sí Ok Entonces vamos a agregar esta última Más B, B, C B, B, C Ok Si observamos la primera columna, muchachos ¿Qué podemos observar? Miren Tendremos A Más B Más C A Pero también tendremos C Más A Más B O sea A más B más C Es trece Y también tendremos Veintiséis Ajá Entonces aquí tenemos veintiséis ¿Por qué veintiséis? Porque estamos sumando trece más trece Entonces aquí sería un seis Y llegamos ¿Cuánto? Dos, ¿no? Dos Luego esto otra vez veintiséis Más dos Muy bien Veintiocho Llegó dos otra vez Veintiocho Y llevamos el dos otra vez Ajá, ajá Y eso también es muy bien Sería veinti Cu ¿Complicado esto? No No profesor No profesor Ay, está muy fácil Está muy fácil Listo, 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 listo Ok Ahora Creo que podemos hacer uno último Para que vean lo sencillo que es Este Este lo vamos a ¿Nos va a dejar ejercicios para resolverlo aquí en la casa? Claro, claro Vamos a hacer un par de ejercicios No se preocupen Este me gusta mucho Este es un ejercicio número cuatro Uno cuatro Y se titula lo siguiente, muchachos Este es una multiplicación Si A Si A por Ana Hay que tener mucha atención con esto Si A por Ana Es igual A Cinco mil doscientos Noventa y nueve Y N Por Ana Es igual a Tres mil setecientos ochenta y cinco ¿Por qué por Ana? Porque es un ejercicio O sea O sea Es porque es letra Porque él quiere No, son tres Son tres letricas nada más O sea Puede ser, no sé ¿Presa no puede poner otro nombre? Para que no estén molestando No te preocupes Puedo colocar sol También sol Bueno, en realidad Debería ser tres letras Que se repiten Voy a colocar aquí Vamos a cambiar Entonces aquí colocaremos Es Está mejor por ser Porque No te preocupes Sí, ahí van a molestar Sí Sí, le van a molestar a Ana Bueno, pero creo que Aquí estoy contando con personas Que son suficientemente maduras Y saben lo que están haciendo Entonces vamos a colocar aquí Entonces otra cosa Sí, o Daniela N Aquí colocamos N Aquí colocamos N Vamos a colocar aquí Y me pide ya N Al cuadrado Ok Entonces vamos a hacer Paso por paso Vamos a colocar N Al cuadrado Ok Muchachos Aquí necesito su suma Atención Su suma Atención ¿Por qué? Porque Vamos a ver una parte De multiplicación Que es algo nuevo Pero necesitamos Atención Fíjense Hallar N Al cuadrado Entonces Ah Si me pide hallar N al cuadrado Vamos a hacerlo Paso por paso Fíjense Primero vamos a expresar esto De manera Eh O sea Vamos a recordarnos ¿Cómo sería N al cuadrado? A ver Multiplicación de bases iguales Se suman dos Exponentes Quiere decir que Si usted tiene A al cuadrado Eso es igual A por A ¿Verdad? Cierto Profesor Entonces usted tiene N al cuadrado O sea N Al cuadrado Es igual a N por N ¿Cierto? Si profesor Entonces Muy bien Muchachos Entonces En vez de expresar N por N De manera horizontal ¿Cómo lo expresamos Daniela? De manera Vertical Entonces vamos a colocar aquí Vertical profesor Excelente Entonces vamos a colocar aquí Expresando De manera Vertical Entonces vamos a colocar aquí Huacata Aquí colocamos esto Y listo Ok Entonces vamos a colocar aquí Sería N E Por N También por E Por ¿Por quién? Por N Ok Ya usted va a entender esto Al toque Muchachos Yo sé que usted es una persona Brillante Ya lo va a ver Lo va a captar de una vez Fíjense aquí Sí, sí A ver aquí Miren Ok Si tengo Si observa aquí esto muchachos E La primera No E Por N Eso me lo están dando como dato Pregunto E Por N ¿No sería este? Sí profesor Ajá Entonces en vez de colocar En vez de multiplicar uno por uno Sencillamente escribo directamente Ah, eso me da 5.299 Hasta aquí estamos bien Listo Y profesor Luego, ¿cuál sigue? La N Por N Por N Muy bien 3.385 Y luego otra vez 5.299 Claro Entonces, claro Corremos un espacito, ¿no? Corremos un espacio 3.385 Dejando un espacito Y después viene otra vez por E Por N Entonces sabemos que se repite Que sería 5.299 Y 9 ¿Y qué nos queda al final? Pues nada muchachos Nos queda solamente sumar ¿Sí o no? Entonces nos queda nada más Listo Entonces aquí vamos a sumar esto Voy a colocar esto por acá Esto para acá arribito Para que no se torne Bueno, vamos a sacar esta cuantica rápido Me queda 9 9 Y una 3 resultada Que es 9 Y vamos a subir Que va a acercar 9 Aquí me queda 14 Llevo 1 Luego este se pone 0 Llevo todavía Luego se convierte con 1 2, 3, 4, 3 Luego 2, 3 2, 6 Más 2, 7 Más 2, 7 5 Listo Esta es tu solución ¿Complicado esto muchachos? Un poquito complicado Un poquito difícil ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? No, fácil profesor Listo muchachos Listo Yo le voy a dejar ahora uno Para que usted Lo haga con total tranquilidad Sin problema Colocaré entonces aquí El quinto ejercicio Para que lo vean en su casita ¿Y ese profesor Se lo va a mandar por cubicol? El ejercicio no El ejercicio lo discutimos mañana Mañana mismo lo hacemos Lo dejo para que mañana lo hago Si Si M por ABC Es igual a Es muy parecido a esto muchachos Ya trabajamos entonces Suma y resta Ahora estamos hablando de multiplicación ¿Ok? Para que tengan mucho cuidado con esto N por Esto no está escribiendo Ahora estoy escribiendo N por ABC Es igual a 2464 Y luego me dicen Que P por ABC Es igual a 2012 Entonces me piden Ayer Ayer el producto ¿De quién? Bueno M por N por P Por ABC Entonces voy a crecer las barritas Este es muy parecido muchachos Yo les aconsejo que Sigan el orden Lo expresen de manera Vertical Y ya lo puedan resolver ¿Ok? ¿Alguna duda con la que hace de hoy muchachos? No Entonces El propósito Perfecto El propósito era calcular El número incógnito O sea El número oculto Entonces Creo que ha sido chévere Hasta el día de hoy Es como lo que estábamos haciendo En antes profesor Este problema Este ejercicio es lo mismo Este ejercicio es igualito Ah ya ya Entonces es más fácil Sí Sí claro Ya porque es parecido Es parecido Entonces Recuerden muchachos Que aquí sumamos los productos parciales Aquí se suman los productos parciales Y ya te da resultado Este No sé si ya tomaron apuntes Del ejercicio Para que lo hagan después Sí profesor Ya tomé Oca 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 Bueno Muchachos Sí ya no ¿Por qué dice Oca? Bueno Oca Me gusta Oca Aquí usualmente dicen Ok ¿No? Me gusta decir Oca No También se le dice Así se le dice Allá O acá Es igual Profesor Ah viste Está bien Claro Está bien Listo muchachones Bueno Creo que ha sido todo Por el día de hoy Este Les aconsejo Que descansen Ya bastante tardecita Así que bueno Muchachos No me despido Sin antes agradecer A cada uno de ustedes Gracias Gracias Ángelo Gracias Adriana Gracias Ana Gracias 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 Que tengan feliz Hasta luego Nos vemos mañana Feliz nochecita Muchachos Chao Chao